Para convertir de litros a mililitros, primero colocamos acá su equivalente, que sería mil, ahí está, mil mililitros, ahora acá se multiplica, y siempre que multipliques un decimal por un uno que termina en puro ceros, primero se coloca al número decimal, o sea, al 0.09. Ahora, como acá termina en tres ceros, este punto avanza tres unidades, uno, dos, tres, acá, y deja un espacio vacío, siempre en los espacios vacíos se completa con 0. Ahora, ceros acá ya no valen porque no hay punto decimal, y este punto ya no vale porque después ya no hay números, solamente baja mililitros. ¡Respuesta!